En el intro del álbum Hablas de los años que llevas en el género De la actividad de algunos Y de cómo entiendes que muchos están rechazados Por ser real ¿Entiendes que hay división y falta de apoyo En el género cristiano? Claro, sí Sí Porque ejemplo Mano, ¿qué más ejemplo tú Que lo has vivido Omar que lo has vivido Gente que comenzaron Conmigo, hoy ya no cantan Ya no quieren cantar Nuestra carrera No es una carrera de artisteo solamente Porque tú tienes que También darte tu puesto Pero tu trabajo no es realmente La canción le dice Papi, yo no necesito farándula de nada Yo vivo en un mundo Mi apellido Me rodea la farándula Y yo sé lo que conlleva estar en la farándula O sea, la farándula Si tú te dejas de llevar por ella Es algo dañino O sea, Jesús vivió Jesús El hombre en la tierra Dios Él sabía trabajar con la fama O sea, él sabía trabajar Él lo veía y todo Bueno, él le decía No le digas a nadie Y decía la Biblia Que su fama se extendía Por las naciones Por todo el mundo Eso, la fama es para atraer personas Para atraerlas a un redil Pero Papi La gente se va a llevar Por ella Y lo que buscan es Números Seguidores Ahora con los streaming Papi, los streaming El dinero que trae el streaming Si tú no estás en la plataforma Que él y nos trae los números Papi, no vas a grabar con nadie Esa gente O sea, la revista Que no vas a grabar Tú no eres del corillo O sea, hablan de que De que estamos close De que estamos Somos un pueblo Pero no somos un pueblo Porque cuando tú le Cuando tú le das Cuando tú dices Contra Vamos a bregar Vamos a ver si es verdad esto Yo creo que Uno tiene que cuidar Con quién uno va a grabar Porque también está el punto De que tú no vas a grabar Con todo el mundo ¿Entiendes? Porque no es todo El que se te acerca a ti Viene con la intención De hacerlo correctamente Pero Hay gente Que ya tú llevas Conociéndolos por años ¿Sabes? Es como que Tú me digas No, yo no quiero Todavía no puedo grabar contigo ¿Por qué no puedes grabar conmigo? ¿Qué te impide? Mi testimonio Si tú estás viendo Que llevamos Llevamos tiempo Es lo mismo ¿Sabes? ¿Cómo tú me vas a decir Que no? Y no es tan solo En nuestro género O sea Si tú buscas género De adoración También pasa Claro Lo que pasa es que El de nosotros Es más llamativo Porque ahora Hoy por hoy Los mejores que están dando números Es la música urbana Antes nadie la quería Ahora todos los de adoración Quieren cantar nuestra música Ahora se tienen que montar En nuestro barco Ahora nosotros Como somos Tan 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 buenos De Dios Pues Ahora ellos van a Acoplarse Al flow de nosotros Ya tú estás viendo Cantantes que antes no grababan Porque decían que era Algo extraño Ahora no Ahora graban Ahora graban solo Hasta con la música Y tú sabes quién es el único Lo voy a mencionar Tú sabes quién es el único Que yo creo que se atreve A hablar así Y te lo dice así Y le dicen Este hermano Así Manny Es el único Que voy a mencionar Porque ese hombre Lo respeto Mi admiración Y mi respeto Para él Sabes Y mis otros colegas Sabes Los demás Pero Manny Es un tipo Que te la tira ahí Pa Right true Pan sin vacilar Sabes Porque Es la realidad ¿Verdad?